El Espejo de Mi Vida. ¡Vamos, don Renay! Sí. Ayer tarde me he mirado en el espejo Pues sentía por mi falsa curiosidad Y el espejo al retratar mi cuerpo entero Me ha brindado dolorosa realidad Ya estoy viejo, hay arrugas en mi frente Mis pupilas tienen un débil mirar Y mis labios temblorosos y arrugados Saboreando están los besos que ayer dieron yo y no dar Y mis labios temblorosos y arrugados Saboreando están los besos que ayer dieron yo y no dar Tuve amores y mujeres a por fría Fui mimado y halagado con afán Mas aquella juventud que yo tenía Fue muy loca y no la supe remediar Con los años huyeron mis privilegios Uno a uno mi sidilio, mi fugar Y hoy tan solo de este apogeo me queda Pucle, retratos, pañuelos, cartas y amor y nada más Gracias Que vive el Perú Del Perú para el mundo Un parsecito criollo de Don Felipe Piclo Tuve amores y mujeres a por fría Fui mimado y halagado con afán Mas aquella juventud que yo tenía Fue muy loca y no la supe remediar Con los años huyeron mis privilegios Uno a uno mi sidilio, mi fugar Y hoy tan solo de este apogeo me queda Pucle, retratos, pañuelos, cartas y amor y nada más Renan Eduardo, para el Perú y el mundo Qué bonita nuestra música Renan, ¿cómo se sintió? Muy emocionado, feliz Qué bueno, qué bueno Qué bueno que haya emoción, que haya felicidad Imagino que eso le pase un poco a la familia ¿Quién lo acompaña el día de hoy? Acá en el estudio Mi esposa, mi hermano, mi hermana ¿Dónde están? Ahí está ese grupito Cecilia Moroni, Valeria, mi esposa Reina, el Lucho A ver, quiere escuchar a la esposa ¿Cómo fue esta aventura de la voz, señor Reina? Esta aventura ha sido todo un sueño Yo le agradezco a mi esposo por haber aceptado el estar aquí Porque de esa manera él está cumpliendo el sueño a mi Natalia Ella fue la que le dijo, papito, quiero verte en televisión Y para mí es un orgullo escucharlo y estar aquí, ¿no? En este escenario tan maravilloso Y sobre todo ahora, ¿no? Que viene la familia, mi cuñada Cecilia Claro, lo disfrutan, lo disfrutan todos Viene mi sobrina desde el extranjero, mi cuñado también ¿De dónde llegó la sobrina? Desde Hawái ¿Para? ¿De dónde? Desde Hawái Ah, mal no la pasa Mal no la pasa En el Hawái Uno humildemente se va a tumbes Que me traiga pachón Uno humildemente se va a tumbes Pero acompañada Precioso, Hawái, precioso Gracias, gracias Reina Antes de Chincha, antes de Chincha ¿Qué pasa, Raúl? Hawái es precioso Hawái es precioso Antes de Chincha En la playa de Hawái es increíble Hay un restaurantecito a la entrada que usted no sabe Antes del peaje René, ¿es parte de nuestro folclor, de nuestra música? ¿Cómo la recibe? ¿Cómo la siente? Mira, lo noté a él muy relajado, muy seguro Y disfrutándose al 300% su interpretación Me encantó, personalmente me encantó Vamos a ver qué dice la entrenadora del equipo Dani, ¿con quién whatsappea tanto usted? Manda whatsapp, recibe whatsapp Con la voz de mi conciencia Con la voz de su conciencia Y con el compañero Es tan complicada que tiene que ponerle un whatsapp a la voz de su conciencia Claro, claro Estas decisiones son difíciles, Cristian Y yo quiero felicitar a don Renan Porque he tenido una evolución de crecimiento increíble toda esta temporada Gracias a ti, Danielita, por tus consejos Nunca me voy a olvidar de la tertulia que hemos tenido Nuestro círculo gigante con nuestro lonchecito Y conocer un poquito más de cada uno de mis participantes Creo que hace más bonita esta aventura Y más dolorosa la despedida De hecho, es parte de la competencia Pero yo le agradezco muchísimo, don Renan Por tanto esfuerzo, sacrificio Por las propuestas que ha tenido todo el tiempo Y la buena disposición Tanto de aprender Como de dejar aprender a sus otros compañeros también Muchísimas gracias Vale, gracias, Dani Sé que tu hija no ha podido acompañarte el día de hoy Pero seguramente se ha hecho un huequito Donde esté para ver tu presentación ¿Quieres decirle algo a ella? Natalita, tú que me estás viendo Con mucho amor, con mucho cariño Estoy aquí Y he dado, creo He tratado de hacer lo mejor para ti Para que te sientas feliz y orgullosa de mí Un beso a la distancia León y Renales